Que son máquinas, son componentes que se dañan, ese sensor se quedó atorado en el modo de cerrado, se quedó atorado, más no abre, se quedó atorado, entonces el compresor siguió trabajando y con menos refrigerante se calentó, se calentó, ¿por qué? porque no hay nada que lo esté enfriando, exacto, va a seguir trabajando, él sigue bombeando, entonces tiene usted que siempre tocarlo y ya después proceda a revisar los sensores, dice ok, ¿por qué? se calentó y no tiene nada, uno de los sensores no sirve, lo más segurito, ya entonces proceda a testear los sensores y por eso les dije ¿comprarán qué? la herramienta más importante, ¿cuántos ya lo compraron? Ahí tenemos, ok, seguimos en la clase El que guste puede pararse y tomar fotografías de allí, de allí de la unidad, puede pararse, tomar fotografías, tiene dos compresores, tiene dos contactores, tiene dos transformadores, dos capacitores, dos mufflers, dos filtros, dos TXVs y todo, diga, que se abra, que se abra el termo del compresor, eso es lo que se va a calentar y a mayor temperatura el termo de adentro del compresor, trae una protección adentro y en el caso de los compresores pequeños, ese termo lo trae afuera, lo trae pegado en la carcasa, ahí lo trae pegadito y ese es para testear, sentir la temperatura de la carcasa, del housing y a esa mayor temperatura se va a abrir ese termo y no va a prender. No, no, el sensor no retiene nada de refrigerante, si el sensor solamente está metido allí y él está, trabaja con la presión, él no trabaja con temperatura, él trabaja con presión. No, no, recuerden, el sensor no es un check valve, el sensor no, 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 este, detiene el paso del refrigerante, no, el sensor está en línea al tubo solamente para detectar la presión que ejerce sobre el sensor y el sensor es básicamente esta cosa, aquí lo tengo y lo voy a pasar para que lo vean, tiene un pequeño orificio chiquito pero también tiene un pivote en medio y ese pivote es el que actúa, abre o sierra, abre o sierra, ok, es este sensor, polo regular, ahí viene el sensor en cuántos pies ahí trabaja, ahí dice su voltaje y cuánto de presión puede soportar, si es de alta excede, ese es un sensor y ahí se va a abrir, dependiendo a los parámetros que venga ese sensor, ok, en el caso de la bomba de calor de dos stages, dije que iba a ser todo doble, menos el blower, el blower es solamente uno, solamente es el blower, uno solo el que lleva adentro, nada más que se mete un motor de más caballaje y un blower más grande para poder mover toda esa cantidad de aire. A más tonelaje no quiere decir que siempre es bueno, el tonelaje de una máquina conforme más grande esté, más capacidad tiene de mover aire y en el caso por ejemplo de un exceso de movimiento de aire, más CFM que estás moviendo, ahora esta presión negativa afecta directamente a un espacio. En el caso de un restaurante, vamos a hablar de eso, no siempre es bueno meterle más tonelaje porque el blower tiene capacidad más grande de sacar ese aire, entonces ahí es donde entra la calculación que nosotros tenemos que hacer de los CFM requeridos, todos los electrodomésticos que están adentro y todos los aparatos que trabajan adentro del restaurante por medio de gas, esta máquina se está llevando el oxígeno que necesita todos los quemadores para la propia combustión y ahora esa flama en vez de ser azulita, neutral, bonita y es una flama amarillosa y se produce mucho hollín en las cazuelas y todo ese rollo y aparte usted tiene un, le va a pasar, le va a pasar cuando usted vaya a un restaurante y ande trabajando, un jalón a la puerta y la puerta solita se abre, sola se cierra o se abre una de las dos, solita, entonces dice ah cabrón por qué, por qué sola o debería estar cerrada más sin embargo no está perpendicular a la parte donde se cierra, está así como semiabierta, así muy jalada, por qué, por qué la máquina que se puso es una máquina muy grande y está haciendo una presión negativa dentro del espacio, está jalando de más, por eso es que siempre es necesario y nomás la apaga usted la máquina y todo vuelve a su normalidad, no existe ese vacío adentro que la máquina está haciendo, por la fuerza que tiene la máquina, se pone un flaquito ahí al pie del retorno, lo chupa, ¿por qué la máquina es demasiado grande? Diga, ¿hay descuento? Luego, luego, ya me hice como el Osvaldo. Sí, claro, porque está haciendo una presión negativa, está haciendo una presión negativa porque las campanas tienen que jalar toda esa calor, sí es normal, pero también existe el aire positivo que debe entrar, que vienen siendo los coolers o los make-a-bears. Entonces, la misma cantidad de aire que tienes que sacar, esa misma tienes que suplir. Por eso en los restaurantes hacen un examen o un test final que se le llama Air Balance Report. El Air Balance Report es el reporte que le van a dar diciendo que la misma cantidad de aire que está entrando, también está saliendo. Para que existen dos fuerzas, la negativa y la positiva. La negativa es la de los extractores de calor. Igual como la de los aires acondicionados, también, esa fuerza que está trabajando tiene que suplir ese aire. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestra mente nosotros decimos, oh, pues la misma cantidad que está absorbiendo es la misma cantidad que está metiéndonos, ¿cierto? Porque hay restricciones en dónde? En los ductos. Y de ahí viene la presión estática que nosotros tenemos que revisar. Siempre. Esa presión estática que nosotros tenemos que revisar. Por eso cada una de las máquinas tiene una presión estática que debe tener. Esa máquina también tiene una presión estática. Yo el otro día fui desde, al entrón de la puerta yo la oía. Si oye una fuerza tremenda que está ahí la máquina, jalando como lo que es, pero si oye una velocidad del aire horrible. Ese restaurante yo lo hacía. Yo cuando cambié las máquinas, cambié de las máquinas de las mismas. Porque es el diseño que se hizo originalmente. Luego después regresé a hacer otra llamada de servicio y al entrón veo un pinche maquinón y yo le digo, ay güey. Y le digo, ¿qué onda? Le dije al manejador general. Le dije, ¿qué onda con la máquina esa? No, es un pinche maquinón, ahora sí. Le dije, ay. ¿Cómo será que estás bien tonto? Le dije, ¿qué tú no sabes qué es lo que esa máquina está haciendo? Ven y escúchala. Le dije, ven. Y hacia abajo se oía el zumbido macizo. Y dice, ay, si con razón tengo que cambiar el filtro ese cada 15 días. Pues sí. Bien tapado cada 15 días. El que más tapó. Pero es por lo mismo. La succión que excede allí ha de tener que ver usted con todo el espacio que usted va a calcular. Imagínese, ese lugar, nomás les digo, ese lugar tiene, yo creo que los mismos pies cuadrados que tiene este espacio. 5,000 pies, 5,000 pies, y hágale ahí su calculación. Tiene cuatro máquinas de 5 toneladas y una máquina de 7,5 que pusieron apenas. ¿Cuántos CFM son? Si esta es de 90,000 BTUs, ¿a cuántos CFM le corresponde? Si es de 5 toneladas, le corresponde a 2,000. Más, son 5,000 CFMs, 5,000, 5 toneladas le corresponde a 2,000 CFMs. Entonces, si esta máquina es de 7, son 3,000, ¿verdad? Ok, 3,000 CFMs. Más, ¿cuántos de cada uno? 2,000 por 4 máquinas de 5 toneladas, son 10,000. 13,000 CFMs. Y el espacio solamente de 5,000. Pues imagínese, el espacio en total son 5,000 pies cuadrados. Si con 4, 5 máquinas, perdón, estaba sobradito, 2 por 5, 10, y le aumentaron todavía una de 3,000, si me fui llamando, pues con razón. Le digo, y fíjate que tienes razón, dice. Dice, nomás pusieron esa máquina y me está llegando más caro el bill del gas. Y la luz también, le dije, ¿cuándo te sale ahorita? La gente no se queja. Porque ellos no saben, le digo. Ellos no saben, ellos vienen a comer. Pero sí se oye bastante un ruido. La maquinona que está prendida allí. Pero bueno, él dijo que quedó bien. Entonces, ¿quién tiene la culpa allí? ¿Él o quién la instaló? Él debería saber. El problema que se iba a causar. ¿Verdad? Entonces, pues. El cliente dice, el cliente lo que pida, ¿no? Pero hay que enseñarlo, hay que decirle al cliente. Diga. Sí, se testea con resistencia también o con tu unidad. Sí, es todo. Ok. Luego, en la página número 14. Ya vamos sobre la bomba de calor. Nos vamos a la página número 14. Y aquí en esta página. Aquí en esta página explicamos. Vamos a ver. ¿Se apagó? No, ahí está. Ya aprendió, ¿verdad? Sí, acá ya aprendió. Las baterías están caras, dice. Ok. Bueno. En esta página, Hablamos de Extended Plenum Dock Systems. Y abajo, se habla de un Radial Dock System. Recomiendo que, por favor, esta caja que está en la parte de abajo, nunca la ponga esta parte de abajo para distribución de aire acondicionado, nunca la ponga. Aquí se pierde todo el airflow. En este libro de aquí estamos hablando de un calentón solamente. Donde el furnace está absorbiendo y luego está distribuyendo el aire a través de los ductos. Y. етыítuloципicos. Y, tarjetas. Trabajar k